Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Kiaro Saracho, esto es La Vida No es Rosa y hoy, este primer jueves de marzo, vamos a llevar las cámaras de La Vida No es Rosa preguntarles a los hombres qué es para ellos el feminismo. Pues en la defensa de los derechos de la mujer. Mujeres nos están protegiendo sus derechos en cuanto a los hombres que quieren, no sé, como que aprovecharse de ellas. Pienso en igualdad de hombres y mujeres. Saber que somos diferentes para muchas cosas, pero tratarnos con el mismo respeto y saber que podemos tener las mismas oportunidades. Machismo. Para mí, feminismo y machismo es, la verdad, una cosa absurda, porque estamos en el siglo XXI y eso ya no tiene que existir. Un movimiento social bueno, que me parece bien. Según Wikipedia, el feminismo es un conjunto de ideologías y de movimientos políticos, culturales y económicos que tienen como objetivo la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, así como cuestionar la asignación de roles que se han impuesto por la sociedad. Pues porque históricamente han tenido menos derechos de los que deberían y ahora están evolucionando hacia tenerlos. Por sus derechos para que sean una equidad entre hombres y mujeres. Por sus derechos como mujeres. Porque no hay igualdad de derechos para las mujeres, ni aquí ni en otros países. No sé, pero que tengan los mismos derechos que los hombres y que los vean de igual manera, en trabajos, en lo que se dedican. Obviamente la lucha por los derechos femeninos y los derechos humanos en general no ha terminado y nos falta mucho camino por recorrer. Y los hombres, chicas, están de acuerdo. Siempre vale la pena seguir luchando por los derechos de las mujeres, de los hombres, de los niños, por todo. Siempre, siempre hay que luchar. No, yo creo que sí tienen que seguir luchando por sus derechos. Yo creo que no es cuestión de una lucha de mujeres, yo creo que es una lucha de todos por conseguir la igualdad. No, todavía no llegamos a ningún punto de equidad y la verdad sí estaría muy bien que siguieran luchando por eso. Por supuesto que me parece que se debe seguir luchando. Yo pienso que a lo mejor sí llegan un momento, pero muchos hombres todavía no lo ven así. Todavía lo ven un poco más abajo. Porque a lo largo de los años el concepto feminismo ha ido cambiando y se puede ir desvirtuando en ciertos momentos desde los movimientos súper radicales hasta hombres que están un poco perdidos y me dicen cosas muy curiosas. En ropa interior, zapatos de mujer, todo lo que se relaciona a mujer. La igualdad yo creo que viene de parte de los dos. Creo que es un poco de llegar a acuerdos. Platicar y confianza entre los dos. Tratamos de hablar las cosas como pareja y no sé, como tratando de dejar de un lado prejuicios y cosas así, pero no siempre es fácil. Ah, bueno, pues respeto sus gustos, sus derechos, lo que le gusta hacer, lo que no le gusta hacer. Yo. Es que a mí no me gusta lavar los platos, pero yo a lo mejor hago la cama. Entre los dos. Bueno, a veces yo empiezo primero, ¿no? Y después como va transcurriendo el tiempo, pues ya ellas dicen, ah, pues yo te pongo o eso. Para lograr una verdadera equidad de género, chicas, la cosa es de dos, tanto en la pareja como con nuestros hijos, como con nuestros papás y con todas las personas que están en nuestro entorno. Nosotras veamos cuáles son las actitudes en las que nosotras somos sumisas y cambiémoslas. Veamos cuáles son las actitudes en las que nosotras mismas somos machistas y cambiémoslas, para que así podamos exigir una verdadera equidad y una igualdad de derechos. Yo soy Karo Saracho, esto es La Vida No es Rosa. Si les gustó este video, compártanlo con sus amigas. Es bien importante que nos sumemos todos a esta causa. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Nos vemos la próxima.